Una vez más, para alabarte Señor, gloria a ti Señor Jesús, 2, 2, 1, 2, Jesús. Yo pensé que me decían ustedes, que no se escuchaban, que estaban apagados. Ok, ¿van a probar la guitarra? ¿Para, mano? No, hay gente. 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 No, no hay gente. No, no hay gente. Buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a una casa de la palabra más que el Señor nos permite. Les pido que nos pongamos de pie y empecemos con nuestras palmas a proclamar a ese Jesús que vive y que reina. Cantemos con alegría, abre las ventanas de los cielos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Y derrama tu bendición. Mis hermanos, todo nuestro cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Así que cantemos con alegría. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está lleno de su bendición, mi hermano. Mi hermano que bendito será lleno. Mi hermano está lleno de su bendición. Mi brazo está lleno de su bendición Y al hermano que abraza bendito será Al hermano que abraza bendito será Mi brazo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Mi ojo está lleno de su bendición Y al hermano que vea bendito será Y el hermano que vea bendito será Mi ojo está lleno de su bendición Hermanos, hermanas, todos los que estamos en este lugar Hemos venido pasando nuestra vida De prueba en prueba, de problema en problema Pero con Cristo estamos aquí de pie Y miren hermanos, Dios ha obrado grandemente nuestras vidas Así que cantemos, mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Cantemos con la cruz Cantemos con nuestra fuerza Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda hoy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Esta noche hemos sido invitados a una fiesta Cantemos con alegría Hay una fiesta, fiesta, fiesta Contigo me temí, contigo me temí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo lo conocí Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré Y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré Y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios Hay una fiesta, 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 fiesta Continuamente en mí, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo lo conocí Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré Y yo lo alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo lo alabaré, y yo lo alabaré, y yo lo alabaré Diciendo gloria a Dios Hermanos, por fe creemos Que en Cristo hay victoria Y que junto con Él seremos más que vencedores Cantemos, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús No, 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 no podrá el enemigo Vencer a nuestras almas Porque hay victoria, porque hay victoria Porque hay victoria en la sangre de Jesús ¿Cuántos están listos para saludar a la Reina del Cielo? Demen un amén ¿Cuántos quieren servir al Señor como lo hizo nuestra Madre Santísima? Amén Cantaste la grandeza del Señor Dándole luz y al Salvador Cantaste la grandeza del Señor Dándole luz y al Salvador María quiero volver a empezar Contigo Jesús alabar María quiero volver a empezar Contigo Jesús adorar Serviste al Señor con humildad Y Él te coronó en la eternidad Serviste al Señor con humildad Y Él te coronó en la eternidad Por eso María María quiero volver a empezar Contigo Contigo Jesús adorar María María quiero volver a empezar Contigo Contigo a Jesús con humildad Contigo a Jesús con humildad Hermanos les invito que le demos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Cantémosle Cantémosle toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria es para Él Toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria y toda la gloria es para Él Porque Él tiene todo el poder y toda la gloria 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 es para Él porque Él tiene todo el poder toda mi vida toda mi vida es para Él toda mi vida es para Él toda mi vida es para Él porque Él tiene todo el poder toda la gloria es para Él toda la gloria es para Él toda la gloria es para Él porque Él tiene todo el poder Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén hermano yo te invito esta noche a que te unas conmigo por favor en esta oración ya que somos un solo pueblo y estamos aquí somos hermanos en Cristo, Él nos ha formado y Él nos ha traído hasta este momento dice el Señor en su palabra no temas pues yo estoy contigo no mires con desconfianza pues yo soy tu Dios yo te he dado fuerza gracias Señor porque tú me has dado fuerzas en medio de mis dificultades en todas mis adversidades tú has estado siempre conmigo tú has estado con todos mis hermanos los que estamos aquí presentes eres tú Señor el que le ha dado la fortaleza a cada uno de estos hermanos que están conmigo aquí porque todos Señor aprendemos unos a otros y estamos aquí para aprender a pesar de nuestros problemas a pesar de estos momentos que estamos pasando Señor tú siempre has sido nuestro auxilio y has venido con nosotros estás aquí y te has ocupado de nuestros problemas hoy yo declaro Señor victoria en tu nombre y saldré esta noche victorioso y ya no temeré a mis problemas a mis adversidades porque tú estás conmigo aún cuando no encuentro una salida tú estás ahí y yo a veces me olvido y tú nunca te olvidas de mí por eso en esta noche yo te quiero alabar y quiero bendecir tu santo nombre porque yo hoy declaro que te conozco y tú me conoces a mí y Señor te queremos cantar esta canción con lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma porque te conozco y tú me conoces más a mí bendito y alabado sea tu santo nombre Señor Jesús te conozco desde antes que nacieras sé tu historia conozco tus problemas y tus llantos y tus alegrías y aún así y aún así te amo te conozco te conozco desde antes que nacieras sé tu historia conozco conozco tus problemas y tus llantos y tus alegrías y aún así te amo te amo no importa lo que hagas te amo no importa donde vayas te amo no importa lo que digas por siempre por siempre te amo y siempre te amaré sí Señor claro que te conocemos Señor cada vez que te vemos en el altar Señor Jesús Señor yo sé que tú estás acá lo puedo sentir Señor pero para poder estar contigo Señor necesitamos ser purificados Señor humildemente con nuestros corazones abiertos te pedimos Señor que nos purifiques esta noche Señor purificanos hermanos repitan conmigo purificanos Señor purificanos Señor Señor dice tu palabra mientras Jesús alababa llegó un jefe de los judíos se postró delante de él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven pon tu mano sobre ella y vivirá Señor ven a poner tus manos en nosotros ven a poner tus manos en nuestro corazón en nuestras almas para que podamos vivir ponlas hasta lo más hondo de nuestro ser y purificanos Señor todos purificanos Señor purificanos Señor 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 te pido que me renuevas con tu amor Señor Jesús hazme obedientes y contradecidos concédeme Señor un corazón vigilante que ninguna curiosidad lo aparte de ti Señor purificame Señor todos purificame Señor purificanos Señor Señor Jesús limpia mis heridas con tu gracia quema con tu fuego y mi vida y purifica hasta lo más profundo de mi ser Señor purificame Señor Jesús purificame Señor Jesús por tu inmensa compasión y misericordia apiárate de mí y olvida mis ofensas lávame bien todos mis delitos y purifica mis pecados Señor purificame Señor todos purificame Señor Él me levantará Él me levantará Él me levantará así es hermanos así dice el Señor así es el Señor confía en Él Él me levantará 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 Así es el Señor Por eso alaba el hermano, fuerte, fuerte. Él me levantará. Claro que sí, Jesús. Él me levantará. Por eso te alabamos esta noche. En sus brazos me sostendrá. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es el Señor. Poderoso, poderoso Señor. Él me levantará. Santo, santo eres, Señor. Él me levantará. No importa cómo esté en ti, en el cielo, pero tú me levantas, Señor. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Señor, por tu purificación, Padre. Te bendecimos porque tú haces nuevas todas las cosas. Porque tú estás haciendo grandes cosas acá en nosotros. Señor Jesús, Jesús, ahora te queremos pedir tu santo espíritu para que nos renueve completamente. Hermanos, los invito a que se pongan de pie, abran sus brazos y abran el corazón a nuestro Señor Jesús. Jesús, dice Jesús, yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo. Señor Jesús, derrama tu fuego sobre nosotros, el fuego de ese espíritu que viene a purificarnos, que viene a encendernos y a renovarnos. Todos repitan conmigo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo. Queremos sentir el calor de tu amor, de tu espíritu que entre entre nosotros. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios esta noche. Te necesitamos, reconocemos que solamente tú puedes transformarnos. Todos ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Espíritu Santo, infunde tu espíritu sobre nosotros profundamente para que nos limpies de todo mal, de toda enfermedad. Que nos quites esa ceguera, que nos quites esa envidia, ese odio que tenemos a los demás y nos ayudes a perdonar. Ven Espíritu Santo. 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 Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Santo, Santo eres. Muévete en este lugar. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Que hay la paz en este lugar. Que hay amor. 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 En este lugar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu Santo, quédate en este lugar. Que haya paz, que haya paz en este lugar. Espíritu, Espíritu Santo, no te vayas, quédate con nosotros, te necesitamos. Sin ti no somos nada, Espíritu Santo. No nos abandones nunca, te necesitamos. Quédate aquí en cada uno de nosotros y danos paz. Danos esa fuerza para salir esta noche como discípulos tuyos. Que no tengamos miedo de hablar de ti. Que seamos luz para los demás, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros, por favor, y no nos abandones. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por haber venido a nuestro encuentro. Te recibimos, Espíritu Santo, dentro de nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos quedamos de pie para recibir la Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Muy buenas noches todos, sean bienvenidos a la Gran Casa de la Palabra. Buenas noches. Es una alegría estar de regreso con todos ustedes. La verdad es que el venir y reunirnos acá me llena. Yo escuché una frase que dice que hay gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. No lo digo por confortarme, porque no tenga dinero, sino porque verdaderamente me siento millonario. Y lo digo de corazón. Cuando estoy rodeado de tanta gente bella, hermanos y todos ustedes, y poder reconocer de todo lo que Dios me da a mí, mi familia, mi trabajo y todo lo maravilloso. También queremos saludar a todos los que nos sintonizan por las diferentes redes sociales. Le damos bienvenida a todos los que vienen por primera vez. Esta noche tenemos a nuestro predicador, el hermano misionero Andrés. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, buenas noches para todos. Seguimos con este ciclo de formación del AS, del Sermón de la Montaña. Y casi que vamos terminando. Y en este día nos toca el Evangelio, tienen la palabra del Evangelio de Mateo 6. Así que mientras lo van buscando, les comparto un testimonio. Mateo 6, versículo... Versículo 19 Les comparto un testimonio que ahora cuando estuve en Oregon estuvimos en misión con unos misioneros abriendo una comunidad que se llama la Comunidad de Milwaukee. Bueno, cuestión que estamos visitando casas y en una de esas una señora nos da una dirección para visitar una familia, una casa. Cuando llegamos, no era una casa, sino era un complejo de viviendas y no teníamos el número. Íbamos felices de que íbamos a visitar una casa. Era un complejo, tenía 17 edificios el complejo. Más de 400 apartamentos. Y decimos, ya arrancamos así, ¿qué hacemos? Bueno, pegarnos la vuelta y vamos a perder tiempo. Bueno, a lo sumo, encontraremos algún otro hermano y compartiremos una palabra con él. Pero dijimos, bueno, por si acaso, tenemos el nombre de la señora que estábamos buscando, Julia. Vamos y fijémonos, capaz que vemos una casa que es hispana y de las 450, quizá alguna encontremos. Decimos, bueno, a ver, esa casa parece que no. Ahí, vamos ahí. Golpeamos, americana. Hermano, disculpa, ¿sabe algún, quizá algún hermano que sea hispano por aquí? Y nos dice, ah, por allí, en el edificio de ahí hay un poco más. Vamos al edificio de allí. Segunda casa, golpeamos. Americana también. Ah, bueno. Estaba buscando para la comunidad hispana, para la misión de San Juan Diego. Y nos dice, bueno, pero ¿sabes qué? Mi vecina es hispana y también la de arriba, así que bueno, ahí ya tienes dos. Bárbaro. Golpeamos en la vecina, hacemos así, giramos. Golpeamos en la vecina. Hermana era hispana. Mira, la verdad, andamos buscando a una señora y no teníamos el número. Julia. Soy yo. Soy yo, nos dice. De las cuatrocientas y pico de casas, soy yo. Bien, nosotros no sabíamos el número. Pero el señor, que es un padre bueno, que nos mandó a dos misioneros, él sí sabía. Y por eso él sabía bien a qué casa íbamos a golpear. Hoy vamos a hablar de eso, de la providencia. Qué providencial, uno diría, que justo de esas cuatrocientas habitaciones hayas golpeado en esa. Qué providencial. Tú no sabías, pero ¿quién sabía? El señor sabe bien. A ese sí es. Bien, leamos la cita entonces. Mateo 6, 19 al 21. Vamos a leer del 19 al 34. Toda la cita. Dice la palabra. Perdón, 25 al 34. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por más que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni crecer, ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será hecha al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, ¿cuál es la verdad vital que el Señor nos quiere transmitir en esta palabra? Leamos el versículo 31 y 32. ¿Alguno me puede leer el versículo 31 y 32? Me dice Amén. Víctor, con fuerza. 31 y 32. No hay que estar preocupados y digan, ¿tendremos alimentos? ¿Con qué beberemos? ¿Tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a Dios te aman por esas cosas. Pero el Padre del Cielo, el Padre de los Cielos, sabe que necesitan todo esto. Amén. Bien, esos versículos resumen el corazón de esto. El Padre que está en el Cielo, que es Padre de ustedes, sabe bien que ustedes necesitan todo esto. El Padre sabe y tú eres su Hijo. Y porque tú eres Hijo, Él cuida de ti. Y, hermanos, tenemos que convencer de esta verdad, de que Dios es mi Padre, como hemos escuchado una y otra vez. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Esa es la verdad que Jesús vino a enseñar. Y por eso señala al Cielo, el Señor es tu Padre. ¿Y qué hace un Padre? Provee por sus hijos. Y no solo provee, sino que prevé su educación y prevé que tenga alimento. Y de ahí viene la palabra providencia también. Providencia viene de esa palabra, de prever, de ver antes. De prever por su Hijo. Y no solo de prever, sino de proveer, de cuidar. Dios es un Padre providente. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un Padre que te cuida, que me cuida. ¿Por qué? Porque tú, porque yo, porque cada uno de ustedes somos sus hijos. ¿Amén? Bien, este es el corazón, el núcleo de esta palabra. Y porque somos sus hijos, Él sabe muy bien lo que tú necesitas. Porque ¿quién sabe más, el Hijo o los padres? Los padres, cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño, los padres saben más. Que el caramelo a esta hora no me va a hacer bien, que me arruina los dientes. Bueno, los padres saben más. Y el padre sabe incluso las cosas que ni uno sabe de uno mismo, cuando uno es chico. El padre sabe bien, sabe bien lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Les comparto un breve testimonio que, para tomar conciencia, es que incluso a nosotros que ya somos grandes, tenemos un Padre en el cielo que nos cuida y que sabe mejor. Cuentan de unas hermanas que tenían un orfanato y que cuidaban a niños, a bebés y hasta niños muy chicos. Y hubo un tiempo de escasez y las hermanas no solo no tenían dinero, sino que empezaron a faltarle bienes para darle a los niños. Necesitaban sobre todo lácteos, leche, yogures para darle a los niños. Sí, leche con proteínas especiales y demás. Y no tenían. Entonces la madre superiora le dice a la encargada de la capilla, le dice, Hermana, escucha bien lo que te voy a pedir. Vea la imagen de San José, que es el patrono nuestro. Vea la imagen de San José y escríbele una carta atrás, especialmente que nos bendiga, que por su intercesión el Padre nos bendiga. Sobre todo mandando leche, enviando leche. Y esta hermana obediente dijo, por supuesto madre. Y después miró para atrás y dijo, ¿y ahora qué hago? No sabía escribir. La hermana no sabía escribir. A la semana siguiente, las hermanas estuvieron orando, orando, orando. A la semana siguiente, camión de leche les llega. La providencia del Señor. Y una de las hermanas que la conocía a la encargada de la capilla le dice, pero hermana, ¿cómo hiciste lo que te mandó si tú no escribes? Y fue y se fijó atrás del cuadro y había un dibujo de una vaquita. Había dibujado una vaquita. San José, leche. Bien, el Padre sabe lo que uno necesita. ¿Hace bien orar? Por supuesto. ¿Hay que pedirle al Señor? Por supuesto. Es bueno escribirle, Señor, por favor, esto. Por supuesto. Porque entonces uno muestra que el compromiso también que uno tiene en pedir sus dones. Pero el Padre sabe bien. Incluso antes de que le pidas, Él sabe. Bueno, vamos a ver tres peligros del modo de entender la providencia de Dios. El primer peligro es entenderlo como un niño caprichoso. Este es como un modo incompleto, una visión infantil de la providencia. Como si, bueno, la providencia de Dios es pedirle a Dios y Dios te da. Bueno, evidente, es una visión muy infantil. Entender a Dios como, bueno, como un papá o un abuelo que te da regalos nomás. Bueno, hablando de regalos, no sé si escucharon esta, pero cuentan de un pequeño paréntesis. Un matrimonio que dicen que el hombre se gana una lotería que no era solo de dinero, sino que era de regalos. Se gana un montón de dinero y también le dicen, hermano, felicitaciones. Mira todo este dinero que te has ganado. Y además, tenemos tres opciones para ti. Opción A, un viaje todo pago al Caribe con tu mujer. B, B, B. Empieza a decir, opción B. Bueno, la providencia no es Dios que te hace regalos nomás. La providencia no es Dios que te hace regalos, sino que es el Padre bueno que sabe lo que tú estás necesitando. Bien, incluso tenemos, evidente que todos tenemos esta experiencia de pedirle algo al Señor y ver que el Señor se demora. ¿Quién no tiene esta experiencia de quizás hacer un pedido y seguir pidiendo? Y bueno, y por eso la palabra dice, no, no dice solamente pidan, sino que dice rueguen. Y muchas veces el Señor dice supliquen, ¿no? Y con insistencia, ¿no? Bueno, porque no somos niños caprichosos, que el niño caprichoso grita y recibe, ¿no? Pero nosotros no. El Padre sabe bien lo que necesitamos y, bueno, los tiempos de Dios no son los nuestros, como sabemos, ¿no? Incluso el que tuvo esta experiencia fue San Pablo. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo en una de sus cartas? Dice, yo le pedí al Señor hasta que me ayude con esto, que me librara de esta dificultad. ¿Y el Señor me libró? No, dice, sino que el Señor me dijo, Pablo, te basta mi gracia, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en tu dificultad, en tu debilidad. Bien, así el Señor, el Padre, a veces demorando sus bienes o diciendo, mirá, esto todavía no, te hace crecer, ¿en qué? Bueno, en fuerza interior, te hace crecer en humildad también. Bien, nos va formando el Señor. Bueno, ese es el primer peligro, entender lo común, tener una visión infantil de la providencia. La segunda visión incompleta de la providencia es pensar la providencia como una visión determinista, como un mecanismo así. Que bueno, si yo giro esta rueda, esta va a girar, y entonces esta va a girar así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo natural, por ejemplo, eso pasa. Si tú le tiras agua a la flor, la flor crece, y si no le tiras agua, la flor se marchita. Y bueno, no le tiró agua, entonces, bueno, tenía que pasar, que se marchitó. Bueno, pensar, tener así una visión de la providencia así, como de modo determinista, respecto de los hombres también. Ese es un peligro. Los judíos tenían esa, por un tiempo por lo menos, tenían ese pensamiento nomás, de decir, bueno, a los buenos el Señor los bendice y a los malos los castiga, ¿no? Bueno, pero después se dieron cuenta, bueno, pero pará, pero también a los buenos les pasan cosas malas también. No es que el Señor los castiga, pero hay cosas malas que les está pasando. Y a los malos también a veces les pasan cosas buenas, ¿no? Entonces no es así, como un mecanismo así, de bueno, esto le tenía que pasar, ¿no? Y no sé si recuerdan esto, pero en Mateo 13, en un momento Jesús enseña esto. Dice, ¿se acuerdan de la torre de Galilea que se demoró, que se derrumbó? ¿Se acuerdan de esa enseñanza de Jesús? Jesús les recuerda a los apóstoles. ¿Se acuerdan de esa torre que se derrumbó? ¿Ustedes creen que la gente que falleció allí, falleció porque el Señor los castigó, porque eran malos? Dice, no, por supuesto que no. Y si ustedes no se convierten, acabarán de la misma manera. Es decir, la providencia no es un determinismo que, bueno, y bueno, les pasó eso porque eran todos injustos, ¿no? Y no, porque entonces uno tendría que, a toda la persona que le pasa algo malo, tendría que decir, ah, le pasó porque es malo, porque hizo el mal. Y eso le pasó a Job. A Job le pasó eso. Él era un hombre justo, muy bueno, pero empezó a recibir males. Y la gente decía, ah, tú recibes males porque no lo quieres ver, no lo quieres admitir, pero tú has sido una mala persona. Y la palabra dice, no, él no fue una mala persona, él fue un hombre justo. Bien, esto es un misterio. ¿Dios quiere el mal de la gente? ¿Sí o no? Por supuesto que no. ¿Dios causa el mal? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero bueno, ¿y por qué le sucede esto malo a este hermano? Bueno, es un misterio. Es un misterio. ¿Cómo? Por confiado. Claro. ¿Sí? Pero bueno, sobre todo, sí, tiene mucho de misterio. Uno no sabe bien por qué. Bueno, el Señor sabe mejor. ¿Por qué permite? No es que no quiere el mal. ¿Pero por qué permite? Bueno, él sabe mejor. Lo que sí sabemos que es una certeza es que nadie recibe una cruz que el Señor no le da fuerza de cargar. Y también tenemos una certeza de la fe cristiana que el que recibe una cruz se une a Cristo. Es decir, que tener una cruz no es algo malo. Bueno, en un aspecto sí es doloroso y demás, pero te está uniendo a Cristo, ¿no? O te puede unir a Cristo. Bien, y les hago la última pregunta. ¿Los católicos creemos en el predestino? ¿Sí o no? Esa es una pregunta difícil. Pero creemos que el Señor nos da un destino. Y la respuesta es sí. ¿Y saben cuál es ese destino? Es la gloria. Y los invito a que leamos ahora que vamos a abrir Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Es una carta que está después del Evangelio de Juan. Después de la carta a los Gálatas, está Efesios. Bien, esto es algo que ayuda, lo leemos porque ayuda también grabárselo en el alma. El Señor sí nos da un destino. Pero ¿y cuál es ese destino? Dice el versículo 3 y el versículo 4. Bendito. Perdón, versículo 4 y 5. En Cristo nos eligió, antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Amén. Bien, ¿creemos que el Señor nos destinó? ¿Sí o no? Sí. Y nos destinó de antemano. ¿Y a dónde? A la gloria. A ser santos. Y a ser hijos suyos por medio de Cristo. Bien, esta es una muy buena noticia. Porque el Señor no destina a nadie al mal. No quiere el mal de nadie. No crió a alguien o hizo que naciera alguien para el mal. A todos los destinó a la gloria. Los destinó al bien. Y eso es lo que quiso el Señor y eso es lo que quiere el Señor para todos. Para todos. Para los que están aquí y para los que están afuera. También los destinó a la gloria. Y bueno, y por eso misionamos, para buscar. Y por eso no bajamos los brazos y salimos y buscamos. Porque a ellos, a todos, el Señor nos destinó a la gloria. Ahora, el Señor, el hombre puede frustrar ese plan de Dios. Y bueno, sí. Por el plan de Dios era que todos vayan a la gloria. Y uno puede frustrarlo y sí. Y sí. Muy bien. Bueno, ¿se entiende esta dificultad? Entender que el mundo está determinado. Que este hombre ya nació para la condenación. Y se va para abajo. No, no es así. No es así. No es una determinación. La única determinación que dio Dios es al bien. Incluso uno es libre y la puede frustrar. Bien. Bien, y la tercera y última dificultad para entender la providencia es pensar la providencia como una elección para unos pocos. ¿A quién nombra Jesús en la parábola que leímos de Mateo 6? Dice, nadie se acuerdan del rey que se vistió de modo muy impresionante, que tenía mucho, mucho dinero y tenía muchos caballos y tenía un gran trono, que fue el rey Salomón. Y Jesús explica, no es que la providencia sea solamente un llamado que Dios elige y bendice a poquitos, como bendijo a Salomón. Sino que, ¿qué dice Jesús? Miren los lirios del campo. ¿Que son pocos o son muchos? Son muchos. Miren todos estos lirios del campo. Como se visten y ellos ni siquiera tejen. Así también el Señor hace contigo. El Señor provee por ti. Bien, el mensaje de Jesús no habla de grandes hombres que entonces fueron bendecidos porque fue un gran hombre, ¿no? Sino que dice, mira los lirios del campo. Mira los lirios del campo. ¿Y los lirios reciben lluvia? ¿Sí? ¿Y a veces reciben tormenta también? ¿Y reciben, a veces, depende del clima, pero pueden recibir granizo? ¿También? ¿Y qué dice el Señor? ¿Vendrán las lluvias, los torrentes, el granizo? Pero uno va a estar fundado sobre roca. Es decir, el Señor, la protección que nos da es a todos y es en la fe. Y es en la fe. Porque dificultades vienen y a todos nos vienen dificultades. Bien, vamos de vuelta a la palabra. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Padre sabe bien lo que necesitas. El Padre sabe bien. Y fíjense cómo dice el versículo 25. Cómo arranca la palabra. Dice, por eso les digo, no teman por su vida. No teman. Y esa es la buena noticia. No tengan miedo, dice el Señor. No tengas miedo. Bueno, uno tiene preocupaciones. Pero miren, miedos, hay dos tipos de miedos. Hay un miedo que te activa. Bueno, el miedo de que mi niño se va a caer y tengo miedo, entonces te activa. Vas y lo agarras. Incluso el tiempo pasa más lento y la madre va y lo agarra. Tuvo miedo, sí, porque el niño se está por caer. Pero una, como que la activó a la madre. Pero hay un miedo que es un miedo malo que al contrario, que te paraliza, que te genera como una preocupación desmedida. Es un miedo que a veces no sabes bien de qué es. Bueno, de que no me va a ir bien, de que esto no va a salir, de que no voy a poder con esto o de cómo va a ser esto. Pero que te genera una preocupación muy, muy, muy grande y te va debilitando. Es un miedo que te debilita por dentro. Bien, ese es un miedo enfermo que, evidente, que no viene de Dios. Jesús acá nombró tres, ¿no? Dice, por ejemplo, el miedo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Pero uno puede añadir los suyos. Pero ¿y cómo voy a hacer con mis finanzas con esto? Y ahora que tengo este nuevo hijo, ¿y cómo voy a hacer con la casa y con mi señora? ¿Y cómo voy a hacer o qué va a hacer de este hijo mío que anda por este mal camino? Bueno, ruidos que uno tiene por dentro, cosas que le preocupan mucho. Y es un miedo que hace a uno pensar mal y hasta a veces esperarse lo peor. Y uno piensa, uy, no, pero esto va a andar mal y esto no va a poder salir. ¿Y qué hace ese miedo? Bueno, hace que tú sufras el doble. Porque no solamente sufres realmente por una dificultad, sino que sufres desde antes. Desde antes de que pases tú ya estás sufriendo. Y ya estás así, haciéndole a la cabeza y dándole vueltas a algo que no sabes qué va a pasar. Una hermana en Argentina, en un barrio donde misioné, que se llamó Río Luján, no me acuerdo por qué, pero le habían hecho una denuncia y le querían sacar la casa. Y una persona buena del San Juan Diego y de un modo injusto le estaba muy preocupada porque le estaban acusando de algo injusto y le iban a sacar la posesión de la casa. Y entonces el abogado le dice, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Tú tienes que mentir en esto. Tú tienes que no decir esta parte y mentir en esto. Ellos no se van a dar cuenta, los jueces van a votar a tu favor, listo. Y estaba muy, muy inquieta esta mujer. Y orando, el Señor le dijo, no, no mientas porque yo me ocupo de ti. Y así fue. Y así fue. Se lo puso, se lo entregó en la mano del Señor y que en el momento del juicio fue y dijo la verdad. Y no saben, de un modo misterioso, porque los abogados no, es algo que no se lo esperaban, pero el juez votó a favor de ella. Cuando todo decía lo contrario. Pero se ve que le creyeron. Porque una persona honesta y sincera y una persona que creía en Dios. bien, le entregó esa preocupación al Señor. Miren, personalmente también me di cuenta de esto. De que ese miedo malo del que hablamos muchas veces te hace pensar mal. ¿Por qué? Porque tú sabes el futuro. ¿Tú sabes el futuro? ¿Y tú, hermana, sabes el futuro? ¿Y por allá, Julio? No. ¿Y sabes que las cosas van a andar mal? No. Tú no sabes cómo va a salir. Pero ¿quién sabe bien? ¿Quién es el que sabe bien? El Señor. ¿Y cuál es el plan que tiene para ti el Señor? ¿Es un plan malo? No, un plan bueno. ¿Y sabe lo que dice el profeta Jeremías? Ese plan que tiene el Señor es un plan de bendición para ti y de prosperidad. Y se lo dice a personas que estaban en el exilio, que la estaban pasando mal. Tiene un plan bueno para ti. A veces uno piensa mal, no, y esto no va a salir bien. Pero es mentira, no es verdad. Y por eso el Señor te dice, no, no tengas miedo. No tengas miedo. Agárrate de mi mano, yo tengo un plan bueno para ti. Bien, uno sabe mal muchas veces. Sabe mal, pero Dios sabe bien. Pero Dios sabe bien. Bien, ¿cuál es el remedio? Entonces, frente a la preocupación y el miedo. Digan conmigo, remedio. Bien, el remedio hace bien, pero a veces no es tan fácil tomarlo. Pero bueno, hay que practicarlo y hacerlo. Es un remedio que te sana. Que te sana. Bien, el remedio es la confianza. ¿Es fácil tomar la confianza? No, porque uno ya inmediatamente que desconfía rápido. Rápido se te va la cabeza, uy, no, pero esto no va a salir bien. Bien, el remedio es la confianza. Tienes que beber de ese remedio. ¿Y en qué se basa la confianza? Como ya dijimos, que tú eres una o un hijo y que el padre sabe bien lo que tú necesitas. La confianza. El miedo es como que tiene un origen muchas veces en una experiencia del miedo a ser abandonado, como cuando uno es niño. El miedo de estar solo, a ser abandonado y pensar, uy, no, en esto estoy solo, esto no va a andar bien porque nadie me va a ayudar con esto. Y es mentira eso. ¿Y qué promete el Señor? Fíjense lo que dice Isaías, dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Yo no te abandonaré. Por eso tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar, Él te tiene en sus manos, dice la palabra. Este es el remedio. Y Jesús termina diciendo, busquen primero su reino y su justicia y se le darán también todas esas cosas. Acá Jesús pone una condición que, ¿cuál es? Busca el reino, búscalo a Dios. Búscalo a Dios. Bueno, uno se preocupa por las cosas de abajo, pero tú búscalo a Dios. Bebe de ese remedio. Y lo demás se dará por añadidura. El Señor está diciendo, no, no trabajes, no te preocupes por tus finanzas, no le hagas nada, no te actives y no soluciones tus problemas. ¿Eso dice el Señor? No, sino que dice, no, búscalo a Dios. Bebe de esa agua primero. Ese es tu remedio. Y lo demás se da por añadidura. Bien, el Señor pide que lo busquemos a Él. La disposición interior que pide para que uno sienta la providencia es la confianza, la confianza, confiar en Él y buscar su reino. Bien, termino con esto. ¿Cómo respondemos a esta palabra? Bueno, tres cosas. En primer lugar, para crecer en confianza, ayuda mucho recordar las bendiciones de Dios. Recordar lo que Dios hizo por mí y por ti. Porque muchas veces pensamos, no, algo no va a andar bien, no va a andar bien, no va a andar bien y te olvidas. Mira cuánto te ha bendecido. El Señor que te ayudó con tu familia, el Señor que te ayudó, que le dio la vida a sus hijos, ¿no se va a ocupar ahora? ¿No te va a ayudar? Bueno, haz una lista de bendiciones que el Señor te dio. El trabajo que el Señor te dio, la mujer que el Señor te dio. Bueno, cada una de tus bendiciones. El don de, bueno, haber encontrado la fe ahora. Bien, recordar las bendiciones te hace crecer en confianza. Porque si el Señor te bendijo, te va a bendecir. Te va a bendecir, te bendecirá. En segundo lugar, algo que hace mucho bien es anotar o rezar especialmente y ponerle nombre a algo que te inquieta. Porque el miedo malo es medio como borroso y te hace desconfiar y temer. Pero ponle nombre. Bueno, ¿qué es lo que te inquieta? Bueno, ¿es algo de tu casa? ¿Es algo con tus hijos? ¿Pero qué es? Bueno, ponle nombre y ora con eso. Y algo que ayuda mucho es pensar, bueno, estos son mis pensamientos. Yo cuando pienso en este tema pienso en algo malo, ¿no? Que se va a venir una calamidad, algo malo. Pero el Señor, ¿qué piensa? No, el Señor tiene buenos pensamientos de esto. ¿Por qué? Porque Él quiere mi bien. ¿Qué es lo que el Señor quiere de este tema? ¿Que me vaya mal? No. Bueno, hacer esa distinción. esto es lo que yo pienso. pero, ¿qué es lo que piensa Dios de esto? ¿Qué es lo que quiere Dios? Él sabe bien. Él sabe bien. Entonces, en primer lugar, recordar las bendiciones. En segundo lugar, anotá lo que te inquieta y piensa, ¿cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en esto? Y en tercer lugar, entrégaselo a Dios en la oración. Dice San Pedro, descarguen sobre Él sus inquietudes. Descarguen sobre Él sus inquietudes. Bueno, ponerse en oración, arrodillarse al Señor y entregarle lo que uno le inquieta por dentro. Y San Pablo dice, y la paz que supera todo lo que podemos pensar tomará bajo su cuidado los pensamientos y los corazones de ustedes. Los pensamientos y los corazones. Entregárselo al Señor y después dejar y recibir paz. Dice el Señor, no se inquieten, no se inquieten, no temas. Ocúpate, sí, ocúpate, pero confía, confía. El Padre sabe bien lo que tú estás necesitando. Amén. Muy bien, los invito a que nos pongamos de pie. Y vamos a terminar con una oración. y del Espíritu Santo. Amén. Te invito, hermano, me puedas abrir y a recordar esta verdad que tú eres hijo y Él es tu Padre. Padre Santo, estamos aquí reunidos en tu presencia. Bendito seas, Padre, que eres un Padre bueno, que quieres nuestro bien, que nos bendices. Bendito seas, Padre, porque cuánto has hecho por cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, que nos cuidas, que probés por nosotros, que tienes, Señor, tus ojos puestos en mí, en cada uno. Tú, Señor, tienes predilección por mí. Tienes predilección por cada uno de nosotros. Nos miras desde el cielo y nos miras con amor. Bendito seas, Padre. Abre tus manos, hermano. El Señor te quiere convencer de esta verdad que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo. Y tú le puedes decir, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Soy tu Hijo. Abba, Padre. Gracias, Padre Santo, porque cuidas de mí. Porque me conoces y sabes mejor que yo lo que necesito. Tú sabes bien, Padre Santo, cómo está mi corazón, cómo está mi familia, las cosas con las que lucho. Abba, Padre Santo, eres tú el que me bendice, eres tú, Padre, el que de antemano me destinó a la gloria. Padre, estoy en tus manos. Abba, Padre, por mí, una y otra vez. ¿Cuántas veces, Padre Santo, me has bendecido, me has agarrado en tus brazos en momentos de dificultad? por tus dones, por tus bendiciones, por mi familia. Señor, por el don del San Juan Diego, por el don de la fe. Bendito seas, Padre Santo, porque prevés por mí, porque probés por mí, porque tienes parte de este momento toda inquietud. Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Toda dificultad te entrego, Padre, los pensamientos que no vienen de ti, sino que vienen de mí, que son malos pensamientos, que son miedos, que son inquietudes falsas. Padre, tú nos bendices, tú quieres nuestro bien, tú quieres mi bien. Por eso te entrego lo que yo pienso, lo que yo tengo en el corazón. Si tengo, Señor, dificultades o preocupaciones, te las entrego. Y recibo de ti, Padre, tus pensamientos. Tus planes para mi vida. Eres tú, Padre, el que quiere mi bien, el que quiere nuestro bien. Padre, bebo ese remedio de la confianza. Confío en ti. Recibo. Tú sabes bien. El Padre que está en el cielo sabe bien. Sabe bien. Gracias, Padre Santo. Jesús. Hay vida en tu nombre, Jesús. Hay vida. Hay vida en tu nombre, Jesús. Jesús. Hay vida en tu nombre, Jesús. Hay vida en tu nombre, Hay vida en ti, Señor. Hay vida en tu nombre, Jesús. Hay vida en tu nombre, Jesús. Cántale con fe. Hay vida en tu nombre. Jesús. Hay vida en tu nombre, Jesús. Hay vida en tu nombre, hay vida en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre Santo. alabamos. Alabamos tu nombre, Jesús. Jesús. Padre, Padre, diste a Cristo, Jesús. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, Jesús. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, Jesús. Gracias Padre porque eres tú el que nos ha dado a tu Hijo, tu Hijo Jesús, que es fuente de bendición. Por eso Señor te alabamos, te bendecimos, alabamos Señor tu nombre, alabo tu nombre, Jesús. Jesús, tú eres el que me ha bendecido, eres tú el que vives en mí, que eres fuente de bendición. Quédate Señor Jesús con nosotros, quédate en nuestra alma, quédate aquí, quédate Señor tu paz. Te invito hermano a mirar esta imagen, mirar a Jesús, que te dice, no te inquietes. El Padre sabe bien lo que necesitas, mi Padre del Cielo sabe bien. Gracias Jesús, gracias por esta verdad, porque tu Padre es mi Padre. Gracias Señor. Señor nos ponemos en tus manos, bendícenos en esta semana. Permítenos Señor, experimentar tu providencia, tu compañía, como un Hijo Señor que es bendecido y acompañado por su... Dios Todopoderoso, que es providente y amoroso, que tiene la vida de cada uno de nosotros en sus manos, los bendiga, los llene de amor y de paz, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Hoy estamos celebrando la Gran Casa de la Palabra y todos los primeros jueves pedimos a los cumpleaños del mes que se pongan de pie. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños, cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. Tenemos a alguien que nos visita por primera vez, si se puede poner de pie. Bienvenido. Bueno, no tenemos anuncio, lo único es recordarles que siempre tenemos el cofre para las ofrendas y nos ponemos de pie para retirar la Palabra de Dios. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Buenas noches y un buen fin de semana. Que el Señor Todopoderoso los acompañe y que María Santísima los cubra con su santo manto. Despidámonos cantando Venceré. 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 Porque Él está conmigo. Venceré. Venceré. Porque Él conmigo está. Venceré. 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 Venceremos en el nombre de Jesús. Amaré. Porque Él está conmigo Amaré Porque Él conmigo está Amaré, amaré, amará Amaremos en el nombre de Jesús Amaré, cantaré Cantaré Porque Él está conmigo Cantaré Porque Él conmigo está Cantaré, cantaré Cantará Cantaremos en el nombre de Jesús Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Cuando el número de los redimidos Y todos alababan Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor